Ilvar, buenas tardes. Efectivamente, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la economista Juliana Rogel, alcaldesa del Cantón Zapotillo. Ella nos habla sobre un importante proyecto que, a decir, es emblemático porque se va a constituir en una obra que va a beneficiar a los moradores, a los vecinos y a quienes son parte de la parroquia Mangaurco, pero también va a beneficiar a quienes vayan a visitar este sector en el florecimiento de los guayacanes. Escuchemos y veamos la intervención de la alcaldesa del Cantón Zapotillo. Así es, muy buenas tardes. Estamos trabajando arduamente en un proyecto que para nosotros ha resultado emblemático para este corto periodo de gestión. ¿Por qué digo emblemático? Porque en este sector se da un maravilloso evento año a año, me refiero a la parroquia Mangaurco, en donde año a año florecen los guayacanes. Hemos hecho una importante intervención allí con un presupuesto considerable, tomando en consideración, valga la redundancia, que en este corto periodo hemos iniciado con un presupuesto bastante escaso. Sin embargo, a ello, nosotros hemos tomado como prioridad este proyecto para buscar una mejor satisfacción del servicio para los habitantes de este sector y, por supuesto, para cuando en meses de invierno, básicamente los primeros días en el florecimiento de Guayacán, nos visitan diferentes turistas, puedan tener también un servicio adecuado de lo que es el líquido vital. ¿Cuánto se va a invertir ahí por parte del gobierno municipal? Es alrededor de 80 mil dólares de inversión. Para ello también se sumó el Consejo Provincial con la perforación. Ellos asumen todo el costo de la perforación, 5 mil de la Junta Parroquial y 5 mil de la Junta de Agua. También conversamos con la señora Diana Hidalgo, esposa del alcalde del Cantón Macará y presidenta del Patronato de Amparo Social Municipal. Ella nos habla en la siguiente nota sobre la desaparición del patronato, pero también nos habla de que los servicios que actualmente está ofreciendo esta entidad van a continuar para beneficiar, valga la redundancia, a la ciudadanía, a las personas más vulnerables del Cantón Macará. Escuchemos y veamos su intervención. Seguimos trabajando día a día por el bienestar de todos nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestras personas con discapacidades. Con los 15 pacientes que están actualmente en el Centro de Rehabilitación Hogar Vida Nueva, estamos trabajando, estamos visitando las personas que no pueden movilizarse, que estén por los domicilios, por los barrios, por los sectores más vulnerables, por las parroquias, la Victoria, Sabián, Guilarama, estamos continuando, estamos trabajando. Yo actualmente estoy encargada del patronato hasta que el momento pase a un departamento de desarrollo social que le exige al gobierno nacional. No es que el patronato se va a desaparecer, simplemente se va a cambiar el nombre. Se va a llamar Departamento de Desarrollo Social, va a pasar a los gobiernos autónomos y eso es por la ley del total que mismo el gobierno nacional actualmente lo exige y no solamente el municipio de Macará. Están todos los municipios de todo el país que tienen que realizar esa transición. Yo creo que está muy bien porque tiene que mejorar, tiene que ser una estructura muy adecuada, tienen que tener mejores profesionales para que puedan nuestras personas sean atendidas con calidad, con eficiencia. Yo creo que si ese cambio se lo hace es para mí, para mejorar y para todo el pueblo macareño que se sienta atendido de la mejor manera. Con esto concluimos nuestro informe. Ilvar, buenas tardes. Adelante Estudios.